Hola amigos, esto es The Motor Club y estoy sobre el FarmTrak FT30, un tractor ágil, preciso, pequeño, que permite gran eficiencia para todo tipo de agricultura, sobre todo en espacios reducidos. Bueno, FarmTrak es una marca de origen indio, que nos ha dado muy buenos resultados, es un producto en particular este modelo que es el FarmTrak FT30, que es un producto que nos permite trabajar lo que son los cultivos menores, hilerados principalmente, frutales menores, con un ancho de un metro y con una potencia de 27,5 HP. Frente a sus características físicas, nos permite trabajar en cultivos reducidos de espacio de producción chilera y en cultivos bajo cobertura, puede ser invernadero, naves u otro, y principalmente es un tractor que, gracias a su doble tracción, también permite una alta versatilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!